Hola a todos, nos habéis pedido que os hagamos un vídeo del modelo Luki que tenemos en exposición y que ya sabéis que lo tenemos en liquidación, para que veáis estos tonos tan chulos que tiene el exterior y que dan alegría, que os vamos a enseñar su interior. Bueno, pues ya veis el espacio de salón-cocina tan inmenso que tenemos. Este modelo mide 7,70 de largo por 4,30 de ancho, pero veis que está muy, muy bien aprovechado, con unos tonos muy cálidos, nuestra altura interior, con viga vista en madera. A través de estas dos puertas vamos a acceder a los dormitorios. Aquí tenemos el dormitorio principal, con una gran ventana, armario completo. El suelo es muy, muy bonito, siempre que venís no os lo decís. Armario escobero, sofá con conamacenaje, habitación de camas paralelas, con su armario. Se sirve completamente amueblado y equipado, tal cual lo veis, porque además es que el modelo de liquidación es este exactamente en el que estamos, que es muy nuevo, es totalmente nuevo. Y aquí tenemos el cuarto de baño, con su mueble de baño, tucha concreta con ampara, la cocina, mis el espacio, esta cocina, puerta cordera, y aquí lo tenéis. Si necesitáis más información, no dudéis en consultarnos.